Yo soy Eduardo Álvarez y esta es la página Somos el Cambio. Buenas tardes amigos, mi nombre es Eduardo Álvarez Betancourt. El motivo de esta página que estamos ahora trabajando con el apoyo de mis estudiantes es con la finalidad de poderles instruir acerca de las preguntas que tienen la mayoría de los adolescentes, la mayoría de los jóvenes en el mundo actual. La mayoría de ustedes se sienten extremadamente sabios, no necesitan de que los adultos les digan absolutamente nada y posteriormente la riegan y quieren que nosotros les ayudemos a solucionar sus problemas. Pues lo que necesitamos es darles una guía y a través de estos videos y a través de esta página poderte dar una orientación y la decisión la vas a tomar tú. Nosotros solamente te vamos a dar perspectivas, te vamos a dar una orientación, te vamos a dar sugerencias, pero al final la decisión la vas a tener tú. Lo único que queremos es que tu vida sea exitosa, lo único que queremos es que tu vida sea fructífera, lo único que queremos es que tú seas feliz. Y si tú quieres ser feliz y yo quiero que tú seas feliz, por lo menos tenemos algo en común. Así es que te invito a esta página, espero que te sea de provecho. Hasta pronto.